What's up gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chicos, este vídeo va a ser súper súper corto y para empezar vamos a ver directamente lo que han hecho en la actualización de hoy, ¿vale chicos? Como podéis ver, este es el vehículo que está por aquí, la verdad que una opinión personal mía es que no me gustó absolutamente nada ya que lleva casi 8 años o así en el juego, yo pensaba y esperaba algún vehículo de lujo o el mismísimo vehículo que acaban de sacar, que nada lo veréis, bueno, mejor lo dejaremos para el final que es un Porsche, mejor dicho, es un Porsche, es un Porsche aquí en GTA y ahora sí que sí chicos, vamos a dejar esta parte y vamos a ver las ofertas que tenemos como podéis ver, el Locust por aquí está al 40% de descuento, ¿vale chicos? pasó de 1.625.000 a 900.075, ya os digo yo que estos vehículos para mejorarlos están súper súper bien, ¿vale chicos? y no sólo esto, sino que más, vamos a por el siguiente que está justamente aquí abajo, abajo del todo bueno, abajo del todo no tampoco, vale, a ver si lo veo ya, vale, aquí está, vale chicos empecé a hacer cortes porque si no el vídeo se alargará, el clique también está al 40% de descuento pero es que a mí no me gustan, la verdad, a mí no me gustan estos vehículos y aquí como podéis ver el Paria también está al 40% de descuento que este sí que está muy guapo para llevarlo al taller y mejorarlo la verdad es que tiene un toque muy, pero que muy bueno para tunearlo, mejor dicho y bueno, este también, el Raiden, está también al 40% de descuento que también os lo digo, hay vehículos como este y como el que está justamente encima que ahora os lo voy a enseñar, esos son de... son muy buenos para tunear pero sin más, la verdad, ya os digo yo que tampoco me gastaría casi un millón por un vehículo igual que ese, para eso me compro uno de lujo que molaría muchísimo más y si tengo, pues lo tuneo y ya está, vale y vamos a tirar el mapa abajo a ver si hay algo nuevo ya os digo yo que en esta actualización no han puesto muchas cosas nuevas ni nada por estilo el Mamba sí que también es un vehículo de estos antiguos que está casi 500 dólares, bueno, 600 dólares ha bajado el 40% de descuento, no está mal, la verdad que no está mal y bueno chicos, en San Andreas también hay un par de ofertas, no muchas la verdad ya os lo he dicho, os lo vuelvo a decir, en esta actualización no hay muchas cosas que ver, la verdad como podéis ver, un vehículo así, el BF Club, que también vale la pena pero bueno, no, no vale la pena sinceramente, para qué mentir no vale la pena comprarlo porque para 700 mil dólares para comprarte ese coche como que no vale, a mí no me gusta a ver, vamos a bajar más, a ver si encontramos algo más nuevo por aquí también hay este, que sí, este sí que estaba muy bien creo que me falta tunearlo, este en algún momento lo he tuneado algún día lo tunearé y si eso lo subo o si no, hago un directo y lo tuneamos y chicos, lo más importante por aquí es que, no sé si ya habéis visto una noticia mira, aquí también tenemos una oferta que también está bien el Vulcan Nebula que está al 40% de descuento bueno, el caso de lo que estaba hablando hay una noticia de que hay 10 coches total, bueno, 10 vehículos totalmente gratis así que vamos a ir a verlo, si realmente es gratis o no había un mini por ahí que me lo acabo de saltar que también lleva un descuento, pero la verdad que no mola nada vale, ahora vamos a ver los vehículos que están a 0, 0 dólares como podéis ver, sigue estando en 0 dólares, que son estos, vale chicos aquí están los 4 y hay otros, mira, contar conmigo son 4 y unos más que están por abajo si no me equivoco, vale esos 4 son los que os podéis comprar gratis tranquilos, que de momento va a seguir estando gratis por lo que veo, porque lleva desde el lunes gratis yo pensaba que en esta actualización ya lo iban a quitar vale, aquí están también otros 3 que están también totalmente gratis y hay un fallo que ya en nada os lo subo si eso en nada os lo subo también que hay un kuruma normal que le ponemos cualquier blindaje y es blindado, o sea, es que se cambia a blindado hay un fallo por ahí, pero bueno, no pasa nada en nada os lo enseñaré mejor que hablarlo, ¿no? porque si os hablo a lo mejor no me entenderéis bien vale, pues ese kuruma que estará blindado en nada os lo enseñaré y de momento seguiremos con las ofertas a ver si encontramos algo, vale chicos por aquí también hay un vehículo que está al 0% de dólar y bueno, me salto al Kraken directamente, vale que valía un millón y ahora vale 0 dólares chicos, aprovechar esta oportunidad si no lo tenéis, pues ya podéis tenerlo y la verdad que más cosas por aquí en oferta no hay chicos, ahora sí que sí vamos a enseñaros los dos vehículos que sin querer me los he saltado del World Stock, vale chicos y bueno chavales, casi casi me salto lo más importante para mí sinceramente, ya que lo he tuneado y todo, este es el nuevo vehículo que tenemos en el GTA V, el Comet S2 y es un mismísimo Porsche la verdad que mola muchísimo lo he tuneado y todo si queréis verlo, de verdad decirme, subir el vídeo tuneando el Porsche y que ya lo he subido bueno, ya lo tengo editado y todo solo falta subirlo pero bueno, si queréis os lo subo molan de verdad este y el Jester RDD son los dos mejores vehículos para mí no solo uno, sino que dos está en el World Stock así que vamos a ir a verlo aquí estamos en el World Stock vale, aquí están los dos vale chicos, el Duque también está a cero dólares está a tope blindado no sé si os gustará a mí sí, la verdad sinceramente ya lo he dicho en el directo también que me gustó muchísimo y también el que estaba justo al lado vale, que son en plan el Monster ¿no? mejor dicho no sé cómo lo llamáis vosotros en vuestro país pero nosotros aquí un Monster un coche de estos Monster y ya está aquí está el Dodo que también está a cero dólares dentro de todas las aeronaves es el único que vale cero y no hay ninguna oferta más y antes de seguir viendo el fallo del Kuruma que ya estoy con ello y todo vamos a ir hacia los Santos os tengo que comentar que está el por dos de dinero y por dos de RP Best Pussy Job 1 del 1 hasta todos los que hayan están por dos vale, está en modo adversario y ahí están por dos de RP y por dos de dinero vale chicos y ahora sí que sí para hacer o crear el Kuruma este en normal para que sea tope blindado lo único que hay que hacer como habéis visto hace nada es entrar en cubiertas y ponerle cualquiera una vez que lo tengamos vamos a comprobarlo a ver si realmente sigue habiendo el fallo ese del Kuruma vale y sí que lo sigue siendo mirad chicos como podéis ver es imposible destruirlo por lo menos los cristales los disparos no entran dentro y eso es un beneficio para nosotros ya que este vehículo vale muy poco más que menos que el Kuruma el blindado y una vez que tengamos este pues podamos usarlo contra pues enemigos o misiones que tengamos que hacer que sea pues con mucha gente vale y bueno chicos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que les haya gustado si te ha gustado no olvides dejar tu like suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.